¡Eh! Caballeros, tenemos a un ganador en la competencia, recibanlo como aquella persona que pasará a las finales del torneo. Supongo que era de esperar. Puta madre, esto sí que estuvo complicado. Uno pasará a las finales y el otro queda fuera. Lamentablemente, así parece. Señor, usted no puede hacerme esto, este siempre ha sido mi trabajo. Lo siento, pero hay indicios que probablemente afirman que eres una mala influencia para esta comunidad. Pero al menos sabe que todo lo que dicen de mí es totalmente falso, le juro que yo no soy así. Mira, lo último que quiero son problemas legales, te irás de este edificio en silencio lo más pronto posible cuando termine el evento. No me malinterpretes, quiero que mejores como persona, fue un gusto tenerte como mi mejor empleado. Ver a esos dos me recuerda a mí y a mi jefe, en ese momento le quería contar sobre lo que me pasó en aquel lugar, aunque al primero que le dije todo fue a MG. A pesar de que no debo confiar en nadie, hay algo que pude presenciar mientras hablaba con él. Me dio una sensación extraña, pero cálida. No diría feliz, pero sentí que estaba en paz de alguna manera. Nunca había sentido algo parecido, es difícil describir. ¿Qué estoy pensando? Entre más pronto acabe esto, menos tarde saldré de este edificio, y podré alejarme de todo otra vez. Muchas felicidades al participante, se te asignará a una sala de estar junto con el perdedor. En unos minutos te llamaremos para entrar a las finales. Llamo a la siguiente pareja, God Protoman se batirá contra Vegeta MX. Y les deseo suerte como siempre, que empiece el juego. Esperemos lo mejor de ustedes en esta contienda señores, Vegeta y Polvo Dorado. Ya les saben y no al Cheapost. Te voy a resumir mi México así que guarda un segundo, tenemos una de las siete maravillas del mundo infeliz. Aquí somos la tierra del... Te tengo, cagaste por dentro. En este escenario bastante enorme podemos apreciar, que estos dos han llegado a tocarse, pero intentan no estar acorralados por fuera de pantalla, necesitan acelerar un poco más la pelea, si necesitamos saber quién es el siguiente ganador. No huyas de mí, enfrentame para que al final te envíe hasta Bolivia a que te dé un pinche golpe de calor, para que quedes más moreno de lo normal, hasta entonces solo te hará falta irte por la sombrita. De ninguna manera, hay de tu pequeña desventaja, me intentaré ir para el otro lado del escenario, para lanzarte mis hechizos que son de rayo, hielo y fuego, que con este último vas a terminar cocido hablando del puto calor. El que está al pendiente de la conversación pues chido, Vegeta intentando acorralarlo lanza hoja de onda con la espada, pero Gold ignora el movimiento de manera que los golpes choquen el sí y se cancelen en el intento. El príncipe hace otra jugada para alejarlo cada vez más del campo, y el rival lo interrumpe con un ataque fuerte, parece que nuestro Saiyajin está teniendo dificultades en el enfrentamiento. Ya me estás cansando insecto, en vez de aventarme chicos por qué mejor no me avientas una hermana, cállese un rato, venga para acá que le tengo algo que dar, ni en pedo, mandado pa' California. Es la primera vez que me cancelan esa habilidad, tendré que ser más cuidadoso si no quiero que me arremeta con huevos. No tienes permiso para tocar este tan heterosexual cuerpo, te voy a quitar la homosexualidad a punta de espadazos, mierda. Eso ha suenado fatal. Por puñetas vas a irte derechito pa' fuera del torneo literalmente, voy a seguir con mi estrategia para hacerte la vida imposible, hasta que te canses en seguirme el paso, vamos a ver cómo esquivas esto. Ven acá pequeño demonio, el seguro del IMSS no te va a salvar de la que te voy a dar. ¿Para dónde vas cabrones hacia otro lado? No he terminado contigo, no que querías putearme, vamos Vegeta, si te lo chingas vas a quedar en las finales. No me voy a romper el ano con este bastardo, esto ya perdió seriedad desde al principio de la ronda, por mí que nos vayamos a la segunda que esto no será memorable. No te vas a ir sin recibir esto. Segunda ronda de la siguiente pareja semifinalista, el que pierda le tocará limpiar la taza de los baños con la lengua. Justo me tenía que tocar enfrentar a ese personaje en centro de Satán, bueno no será problema si le tiro el ser verde del infierno enviando a ese mago. Mientras no sean personajes no heterosexuales como son hijo Capitán Falcon creo que puedo ganar. Ja, el pendejo se mató solo, bueno para que la pelea sea equilibrada y como soy un ser bondadoso, me suicidaré yo también. Los dos competidores parecen estar parejos y no se han quitado una vida por el momento ahora que se han suicidado. Vegeta intenta perseguir a su contrincante, pero este lo hace a dejar del campo para que pueda hacer sus jugadas de la partida anterior. Ganondorf le hace un meteórico dando impacto contra el piso del escenario y busca otro ángulo para poder liquidar al mago de Oz. Solo espero y invite la fiesta pagana para hacer ceremonia y celebración en honor a los dioses. Fuera de aquí cabrón, es mi turno de contraatacar, joder que mi estrategia no me sale la muleija de su pinche madre. Quédate quieto maricón que no puedo ni hacerte otro meteórico, ajá te tengo, ahora solo falta atraparte cuando aterrices. Prepárate que no te voy a tener compasión, el que va a ser meteoricoizado va a ser otro individuo. Solo te hago un dash para el lado que está más cercano a tu derrota y solo espero un poco para que te caigas para que dejes un agujero de volcán activo en la tierra. Me voy a quedar así en una esquina y al que se acerque le explico el lore de Bloodborne. Me cago en tu madre, me cago en tu tía, me cago en tu hermana. Pues como quiera ya salir del compromiso, vine para distraerme un poco y pasarla bien, lávense los dientes, jávense el pescuito con las patas y adiós para siempre que ya pasó el septiembre sin falta. Excepcionalmente admirable mi príncipe, como Vegeta fue el que perdió en la semifinal, automáticamente Golta Protoman pasará a las finales del torneo, muchas felicidades. Muy bien, ahora mismo tenemos dos finalistas, y como Vegeta acaba de dejar el torneo, el perdedor que dejamos en la sala de estar, queda en tercer lugar como consecuente. Los ganadores de las semifinales darán todo por el premio ya mencionado, y nombro al siguiente ganador que está en dicha sala, nombro a... NG Leclerc. Tremendo nombre me inventé, le queda perfecto. Dale, de con el anfitrión. ¿Qué? ¿Creíste que no notaba que tenías ese apego hacia él? Supongo que ya se conocieron. Ve a darle su madre al golpe de mi parte, me gustaría verte ganar a pesar de todo. ¿Pero qué hay de ti? Creí que la competencia no importaba, ese era el propósito. No olvides que seguimos siendo amigos, ¿no es esa la razón por la que temías que yo perdiera? ¿Cómo lo supo? Y además, si puede alguien ayudarlo a cambiar, ese alguien podrías ser tú. Al parecer ya sabe algo acerca de esa persona, y ni siquiera tuve que contárselo, me conoce bastante bien como para mentirle. Tienes razón, haré que Gold muerda el polvo, voy a ver qué se puede hacer con el anfitrión del torneo, y por tu bien, hazme el favor... ...de no involucrarte. Ten cuidado. Damas, caballeros y dragos, con ustedes, los dos jimianistas del torneo Guacamole. En este último encuentro, se sabrá de una vez por todas quien es el mejor de todos los presentes, que comience la ronda final. Esta es la ronda final señores, sáquense la chucha y que sea lo que Dios quiera. Tuviste suerte de estar en las finales por enfrentar a alguien que apenas te seguía el ritmo como cuando peleaba con Freezer, juro por Vegeta y Giovanni que me haré con el primer lugar, aunque sea lo último que haga. El gol se la quiso jalar en el ciber por buscar porno de Ronaldinho y Gerardo Tique haciendo un duolésmico, al cortarle el internet se enfadó demasiado, con razón me pudo vencer en modo diablo. Los ganadores de las semifinales ya están empezando su masacre por el campo de batalla, el primer jugador esquiva fácilmente los ataques de su oponente y el segundo tiene dificultad para poder moverse, MG levanta a su enemigo y lo manda a volar con una estocada frontal, intenta espantar a los viejos como a Gold con un ataque fuerte para mandarlo a volar pero falla en el intento, esto se está poniendo duro hasta el culo de las viejas. Fuera de aquí que tú no eres bienvenido. Cállate los pinches ojos, por cabronazo te voy a espadear hasta el ombligo, y me refiero en el sentido literal. Joder, estoy teniendo dificultad para llegar al escenario, necesito una maniobra para confundir a mi rival si quiero seguir con esto. Muy bien, una vida menos, las 4 me faltan por quitar y en 4 te voy a poner. ¿Vas a pagar por hacerme perder una? Te hago dash y dash por si alguno de ellos te llega a tocar. Sin combo te quedaste porque ahora mismo te haré retroceder al otro lado, te voy a arrinconar tanto que cuando te espadíe demasiado llenes mi fierro de sangre cuando te penetre, hashtag no homo. Mierda, déjame pasar conche tu madre. Estás pero bien wey, ve al otro lado del escenario chingao. Alguien pidió estar más pinche caliente que estufa en verano, creo que la gasolina le hizo más efecto. Los dos finalistas están emparejados en cuestión del conteo de las vidas, Gold intenta desesperadamente golpear a su rival al mismo tiempo que MG, parece que tienen dificultad con la partida, el segundo participante evita a Gold saltando sobre él y atacarle por detrás. Joder la segunda vida de Gold está por ser arrebatada, al caer deja que su oponente lo golpee para alejarse, y al parecer los papeles se invirtieron, el que tiene dificultades ahora es MG y no su contrincante, el rival de Gold empieza a fallar ataques en el aire, Gold sigue continuando en hacer lo suyo en el campo, y MG le da un estoque aéreo en la retaguardia, joder esto si es pelea mi querido público. Échenle, necesito ver más acción, ahora que están ustedes en la final pueden hacer lo que se les canta del foto, vamos que esto apenas empieza. El príncipe de los chavos tiene razón, no desperdicen la oportunidad y ven todo de ustedes. El futbolero intercambiará vidas con la última que perdió y con la que está por quitar, ambos intentan darse pero fue en vano, ahora le toca llevar la delantera el juzbando, lo espera en el aire y da una arremetida contra él y lo aleja cada vez más del escenario, hasta dejarlo arrinconado como un pasivo cuando quedó paralizado. Empieza a rezarle al de arriba porque para abajo te me vas. La puta mierda. Gold Protoman parece preocupado por desperdiciar la oportunidad de participar, es hora de que se diga de una quien es el ganador de la primera pelea, necesita mejorar sus técnicas y elevar su número de combos. Si quiere terminar con su rival, vaya que el destino habló, le acaban de arrebatar la tercera vida a MG, rápidamente su rival embosca agarrándolo, para así elevarlo al cielo y hacerle más daño. Va por Gold y este último le rompe la cadena de combos con un golpe fuerte, pero necesitará algo más que eso para derrotarlo. No voy a permitir que el cabrón siga con vida, va por mi cadáver si quiere hacerse con el premio, vete muchísimo a la mierda. Me cago en toda tu puta madre. Primera pelea ganada por el participante el juzbando, vamos con la segunda que esto se está poniendo emocionante. Los personajes vestidos de color rosa me dan buena suerte, es hora de poner a prueba mis habilidades, la primera pelea me confié demasiado y le hice mucha madre, pero en esta que sigue no vas a poder ganar. Qué buena data compadre, sigo siendo el mismo personaje para asegurar una espada incrustada en los dos cachetes de abajo. Voy a conseguir un poco de vaselina pero para ti, ve preparando los tuyos porque ahora vas a ver por qué me dicen el cuernudo. Gold Rotoman está por recuperarse quitándole una vida a su contrincante, es como si él pudiera estar a la altura de los mejores campeones, confunde a su rival con ataques fuera de lo común para distraerlo, esto es una estrategia bastante ejecutada, pero luego viene MG a darle un golpe directo, pero se resigna a golpearlo porque sabe que si se recupera podría lastimarlo, dejó de ser Seinen de repente caballeros. Ajá, ya te chingaste. Ya me dio depresión, salte del escenario que quiero estar solo. Nelson Mandela, yo no me voy. Dije que chingaras a tu madre. Dije que yo no me voy puñetas, chingada verga. Hazme el favor de venir, la puta madre tenía que hacer eso, joder. Ja, otro idiota pa'l agujero, y el primero resulté ser yo, no sean pendejos raza. Callece, no puede opinar usted por tener un personaje de anime, los otakus necesitan salir afuera a conocer gente, no sean inadaptados sociales raza. Literalmente quedé. Los dos jugadores siguen estando igualados como en las otras partidas con los participantes Giovanni y Duster99. Posiblemente se quiten entre ellos las vidas una por una. NG interrumpe uno de los ataques de golpe y lo acorrala al otro lado del mapa. Pero se invierten nuevamente los papeles y dejan arrinconado al husbando. El protoman se deja venir a su enemigo para dejarlo lastimado cada vez más. Se echan a mitad de cancha y no se dejan tocar por unos segundos. Pero luego el husbando se echa a andar y luego ataca desde adelante por la retaguardia al futbolero con criterio. Hacen una habilidad pero pensaron que se iban a tocar. Pareciera que se están leyendo los posibles movimientos. Esto me pondrá el corazón parado. Manda el culo para la cocina y hazme unos huevos con jamón. Para asegurar la victoria, te aclícola del horno como los nazis socialistas. ¿Cuántas veces te has caído al vacío en un torneo como este? Ni yo sé contar tanto. Eso es lo de menos, ambos tenemos dos vidas, no tientes a la suerte al creer que vas a ganar con tal ventaja. Prepárate que todavía no me has visto muy serio en esta situación. Ya veremos dijo el ciego, ya caminaremos para el infierno dijo el parapléjico, y ya nos putearemos dijeron los inválidos. Estamos tan cerca de terminar la segunda pelea. Tantos esquives en una misma partida me hacen ver el sonido. Uno agarra y falla y el otro golpea y también falló. Combo hacia arriba y el otro salta para alejarse. Esto es demasiado, no puedo con tanta tensión. No, déjenme un rato que quiero ir al baño. Tan cerca de terminar la segunda pelea para empezar con la pelea final, empieza a preparar tu discurso de renuncia. No me dejaré chingar fácilmente como los otros que acabas de encontrarte en este edificio. Pura paja mental tuya, no eres ni de dificultad el equivalente a esquivar los martillazos de Duster99, que por culpa de ellos ya desarrollé un trauma total, los pedos atómicos de Giovanni Catalán, y el spam masivo de los ataques de Vegeta juntos, eres tú el que se debe preparar para retirarse, hice una promesa y sé que la voy a cumplir. Ambos jugadores tienen muchísima determinación, los dos juegan por algo y se inspiran de ello para así cumplir lo que llevarán a cabo, es digno de admirar señoras y señores. Los dos atacan con hechizos de un lado a donde no están los dos, se contestan después con ataques fuertes, dejaron de jugarle a la mariconada y desean terminar con esto de una vez por todas. Ya no me viste otra vez, ahora por adelantarte mucho en atacar sufrirás una arrimada bien ricorina, no homo. Maldita sea estoy teniendo mucha dificultad, sabía que era mala idea en jugar de manera muy manca en la anterior partida, espero no tener tanto problema. Mierda, casi está por quitarme la penúltima vida, seré no tan descuidado con lo que va a hacer, en cualquier momento puede venir una mamada que me haga perder. Puta madre por qué tuve que abrir la boca. Para los dos güeyes que juegan Free Fire, les queda menos de 35 segundos, apresuren esto antes de que nos dé un paro cardíaco, que un médico no cura a un millón de personas. Te regresaré los golpes 100 veces más, acabaré contigo fácilmente en 20 segundos, suficiente tiempo para pensar en la siguiente acción. Donde quédale en su madre a ese futbolero que parece pinche chando, tú puedes ah-h-h-h. Puta madre me dejaron indeciso, los dos están muy dañados, es difícil saber quién ganará. Oh por Dios, por Dios, ¿quién será el ganador de la ronda? Se sabrá aquí. Y ahora. Todo terminó. He ganado. Nota mental para el futuro, no debo confiarme de más. Considera esto como un mensaje de Giovanni Catalán Has perdido Señoras y señores, he aquí su vencedor del torneo Esto tuvo de todo, maravilloso Sinceramente épico No me lo esperaba para nada, debo ser igual de fuerte Muchas felicidades al campeón, Tome, he aquí el premio, bien merecido lo tiene Pues al final gané, y el premio estaba asegurado para cualquiera Pero, ¿y el anfitrión del torneo? Ese hombre se acaba de ir ahora mismo ¿Dónde se encuentra? Necesito verlo Pero, ¿y su premio? Eso no me importa, necesito que me diga dónde está Mejor apresúrese si lo quiere encontrar Salió por la salida de emergencia No puedo creer que me hicieran esto Realmente buscaba algo más que un simple trabajo Simplemente quería que todo esto se fuera de mi cabeza Pero todos los días se menciona lo mismo, mi pasado Hasta nunca Solo quería olvidar, solo quería dejar todo atrás Solo quiero una nueva vida ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que quieres? Te seguí, ¿acaso pasó algo en ese lugar? No, no es algo que te incumba Ya no vas a volver porque te despidieron, ¿verdad? Lo que quiero es estar solo ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Tu jefe me lo dijo todo, acudí con él y le pedí que me ayudara a saber dónde podrías estar Y aquí estamos ¿Y por qué me querrías buscar a mí? Hice algo mal, ¿sabes en lo que me he convertido? Tal vez tuviste razones para vengarte, pero no fue lo apropiado Si estuviera en tu lugar habría hecho lo mismo, quizás evitando uno o varios errores Pero llegando algo que es privado como estar encerrado y todo eso se lo pudiste haber confiado a tu jefe Si nunca lo supo por qué me lo dijiste todo a mí Supongo que en un señor de su edad era difícil de creer, pero viéndote me hizo recordar a alguien que le tuve mucha confianza Tú y esa persona a quien le tengo cercanía tienen algo en común La noticia se iba esparciendo y simplemente me alejo de todo esto nuevamente No juzgo a las personas por sus peores errores Pues deberías Te puedo ayudar, pero si me lo permites Deja que te ayude Este sujeto me recuerda mucho a mi jefe cuando me encontró Aún cuando me comporté de muy mala manera con él, me intentó ayudar cuando lo necesitaba Estoy avergonzado, tal vez pase un tiempo y nos olvidaremos de esto Al fin y al cabo no estoy en condiciones de negarme Gracias Esperemos les haya gustado este proyecto que se llevó a cabo desde 2021 Muchas gracias por el apoyo que se recibió últimamente A pesar de tardar como cada 4 meses en sacar una nueva parte de esta cosa Para finalizar mandaré saludos a algunas personas que estuvieron esperando algo nuevo de esta serie Un cordial saludo a Cali1706 A Guiremx que es uno de los participantes de mi torneo Y por último Elite Funk, se le quiere agradecer por último el usuario llamado Dave009 Este último permitió en que varios usuarios de su servidor de Discord participaron en este evento Un saludo cordial de igual manera Me despido ante toda la gente que sigue viendo este canal Me llamo Senpai y nos seguiremos viendo hasta la siguiente vez Adiós 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 Adiós